Y el macho Pizarro, un colega nuestro que se levantó una pelada, porque él era casado, tenía sus hijos, pero se levantó una pelada ya envichada por allá. Y llegó tarde en la madrugada y no le abrieron la puerta, entonces se acostó en una hamaca en el patio. Y ahí amaneció, estaba roncando, pues un tipo que llega con tragos a las cuatro de la mañana, cuando lo coge el sueño Pepe, es una piedra. Y entonces la mujer, el hijo de él se da cuenta que la señora saca un galón y lo pone en el fogón, llamémosle fogón a la estufa, que nosotros llamamos, da un fogón que se hace con tres, seis, nueve ladrillos, tres de un lado, tres puntas, en esos fogones tres puntas, y pone a calentar el agua. Pero el pelado que estaba pequeño, sí, la oyó hablando sola. Y dijo, voy a despellejar a este hijo de madre. Menos mal que el peladito, supongo yo que se asustó o se apiadó del papá, en fin, quería mucho al viejo. Fue y lo llamó como pudo, lo despertó. Y le dijo que la mamá estaba calentando, hirviendo agua para desollar. Como puerco. Entonces, en la cronología de esa violencia existe, por ejemplo, el que una mujer le haya cercenado el pene al marido. que esa es brava. ¿Esa fue la primera en una ecuatoriana? Lorena Bobic. No es la primera. Bueno. Porque hay otras que lo han hecho, pero no trascienden. De pronto, no trascienden. No trascienden. Pero este episodio sí trascendió. Sí, ese fue el que más trascendió, el primero. Hubo una que de pronto, no sé por qué no fue tan fuerte su trascendencia como la de la Bobic, que fue la que se lo cortó y lo echó por el inodoro. Es que la Bobic lo dejó ahí y se lo pegaron otra vez. Y se volvió John Bobic actor porno en algún momento. Y John Bobic se volvió actor porno porque la gente quería conocer el miembro. Quería, sí, cómo le quedó, cómo le quedó. Cómo le quedó el ojo. Bueno. Pero esta otra se lo cortó y lo tiró por el inodoro y sí se jodió el marido. Esa sí es grave. Y yo digo que es grave, gravísimo. Tengo un amigo, un señor ya como de 75 años, que un día lo encontré triste. Y yo acostumbraba a visitar al amigo mío allí y eso fue como a las 5 de la tarde. Y llego y lo encuentro en un mecedor, dándose un mecedor, pero con la mirada perdida. Sí, un punto imaginario. Y, maestro, ¿qué le pasa? Y agachó la cabeza. Y me dijo, a ver, no quiero vivir. Pero si usted tiene unos hijos que trabajan, joda, y lo quieren y toda esa gente. No quiero, no quiero vivir, no quiero vivir. Entonces me está diciendo que se va a suicidar. Y me queda mirando así y dice, la verdad, no lo había pensado. Porque hay gente que no quiere vivir, pero no se quiere suicidar. Y ni siquiera lo piensa. Sino simplemente que se dice en voz alta, no quiero vivir y se va muriendo. Sí. Porque esos estados depresivos acaban con tus defensas y terminan desarrollando una enfermedad que ha estado ahí en stand-by. Y entonces le digo, maestro, denme una explicación por qué no quiere vivir. Y lo pensó, lo pensó. Lo voy a decir tal como me lo digo. Abel, ya no se me para. Joda. Yo me quedé callado. Bueno, sí. Carajo, pero Pepe, ¿tú qué opinas? Es decir, yo te veo a ti alegrón siempre. Sí, sí, sí. Porque es que parece mentira cuando una persona entra en esas etapas, le entra una languidez en la mirada. Oye, pero yo no sé, los médicos, los sexólogos, los médicos sexólogos afirman que la potencia del hombre es no la misma, pero sí dura más o menos hasta los ochenta. La potencia del hombre dura hasta que el deseo se mantenga. Claro. Entonces, para eso la mujer también tiene que tener su... Su encanto. Su encanto y sus toques de balón. Sí. ¿Sí o no? Claro. Eso es mentira de que eso no es. Normalmente al hombre se le muere eso cuando lo desperdicia, cuando no lo maneja. No lo utiliza. O no lo utiliza o lo utiliza demasiado. Y en distintos campos de gol. O sea que el campo de gol tiene diecinueve hoyos. Diecinueve hoyos. Y hay campos de gol que tienen nueve hoyos, que son los que utilizan para el hoyo, perdón, el gol recreativo. Ah, bueno, ¿qué? No de campeonato. Pero que Guti tiene que aportar algo. Y a propósito, que no se vaya King Coffee sin dejarnos. No, yo lo acabo de ver ahí ahora. Bueno. Si alguien conoce a King Coffee, que lo echen para acá otra vez. Yo siempre me dejo aquí un café, que a esta hora te caen. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? De la potencia sexual. Del hombre. Es cuestión del cerebro. Si el cerebro se endurece. Ya. Si usted deja que su cerebro se le endurezca, lo más probable es que otros miembros del cuerpo se le ablanden. Hasta qué edad, Pepe, dice el sexólogo. No bajas esa pregunta, Guti, que tú. No, es por, voy a hacer una, voy a hacer una aclaración. Hasta qué edad. Dicen los sexólogos, bueno, por lo menos con los que yo he hablado, que hasta los ochenta años. Bueno, con Abraham se cacharon. A los noventa tuvo su primer hijo. No. Y fíjate tú, por eso te digo que todo es relativo. Entonces, si un tipo se trasnocha y toma mucho trago y fuma cigarrillo y come todo, lo come gordo y todo lo come dulce, el hombre se va atrofiando todo su cableado vascular, se va deteriorando. La circulación, aquello circula ya. Claro, entonces. A ver, yo creo que en esa época los años duraban seis meses. No, no, no. ¿Qué? En esa época, en esa época, lo que, oye, tipo, todo a pie, cuáles. Todo tenía que durar. Ahora tú tienes embuje, el computador, un achante del carajo y unas comelonas, Pepe. Un zancoyo trifásico es quitarte unos días de vida. Ahora que dices tú lo del zancoyo trifásico. Una vez. En esa época el promedio, el promedio de vida era cuarenta años. A ver, una vez, eh, militamos. No tanto, no tanto, porque en esa época, fíjate. No había penicilina. No, pero había las plantas. ¿De dónde crees tú que sale la penicilina? De un hongo. Un hongo. Sí, claro. Había plantas. Fue descubierta por casualidad. Lo que pasa es que el promedio de vida cuando entró la civilización era más corto porque empezaron a deteriorar el hábitat de los indios, por ejemplo. Claro, ahora que tú hablaste del zancoyo trifásico, hay una anécdota. Resulta que un colega, que no voy a citar su nombre, le dijo a Billy Chams, oye, Billy, si tienes que mandar algo, si vas a quedar campeón, oíste. Y dice Billy, bueno, cómo no, yo te hago un zancoyo trifásico. Y entonces le dice el colega, no, ponle pescado para que sea un zancoyo cuadrúpeo. Está buena. Pero qué es, es un colega. Un colega, un colega, que en toda esta cosa no está aquí, en Barranquilla. Especialista en boxeo. Exactamente.